Bueno, entonces empezamos viendo qué es el OSF Lo que vamos a ver, como lo dijo ella, es qué es el OSF Cómo se hace una cuenta Y ya después directamente cómo manejamos los proyectos Y cómo subimos material Cómo nos manejamos con proyectos en OSF OSF es la plataforma Open Science Framework Es un proyecto de software Es una plataforma, básicamente De código abierto que facilita la colaboración en la investigación científica Como herramienta de colaboración Ayuda a trabajar en proyectos Y esto es lo primero que destacan ellos Y que destacaría yo De forma privada o hacer que el proyecto sea público Ustedes lo pueden compartir solamente en un grupo O pueden hacerlo público Y lo que OSF trata de hacer es Dar soporte a todo el flujo de trabajo en la investigación Sobre todo en lo que es El soporte para la adquisición Bueno, sobre todo para los datos Almacenar los datos, analizar, interpretar y publicar Y también hoy en día OSF es la plataforma que se está imponiendo como estándar O como más usada En psicología En neurociencia Porque, digamos, soporte para esto hay mucho Desde GitHub hasta pasando por un montón de plataformas Que también hacen esto Y sin embargo, ustedes ven hoy en día muchas veces en las publicaciones Que el link a datos, materiales, código Es algo que está en OSF Entonces, es muy útil también Para la interoperabilidad y la interconexión Con las publicaciones Con el sistema de publicaciones Y el sistema de dar a publicitar un proyecto Publicaciones, congresos Y hoy en día, como está muy poblada también Al principio no tanto Pero ahora es muy útil la función de búsqueda Porque uno puede buscar en la plataforma Y ver proyectos similares A lo que uno está haciendo Cosa que antes no había mucho Y hoy en día está empezando a ser muy útil para eso Bueno Lo primero es registrarse Lo primero es obtener una cuenta de OSF Entonces entran a OSF.io Pongan OSF.io En Argentina, si uno pone solo OSF La lleva una cámara empresarial OSF.io Es gratis Es totalmente gratis Eso es buenísimo Y entonces Uno puede hacerse la cuenta Como dice acá Si uno está Con su correo electrónico y contraseña O a través de OSF Yo me hice la cuenta con el correo electrónico También dice A través de tu institución Nosotras cuando lo vimos con nadie Un poco nos reímos Porque bueno Serán otras instituciones Las nuestras Todavía no están Normalmente Uno se hace una cuenta Como se hace una cuenta En cualquier otro lado Le pone el correo electrónico Le pone el correo electrónico La contraseña Lee la política de Prohibacidad Dice que no es un robot Y Se hace la cuenta Reciben el correo electrónico Lo confirman desde el correo electrónico Y ya tienen creada la cuenta Esto no tiene ningún secreto ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? No, por supuesto Y luego se entra Como uno entra normalmente en las cuentas Uno puede editar el perfil Acá está el de Nadia El de Nadia está vacío Yo le puse mi Twitter Mi Orsid Mi página de Conicet Creo que le puse ¿Sí? Aquí en En la edición Edit your profile Y uno linkea Otras cosas Y Cuando uno entra en su página Esto no lo vamos a ver Lo salteo En otra vuelta Podemos ver el tema del preregistro ¿Qué es un preregistro? Eso es parte del modelo De ciencia abierta Con Confirmatoria Cuando uno tiene un preregistro Lo podemos ver en otro momento Vamos a ver Cómo es La gestión de proyectos Que quizás es lo más interesante Para empezar ¿Qué es un proyecto? Los proyectos son La forma principal La categoría principal de USF Y como dice aquí Un proyecto puede ser Un experimento Un grupo de laboratorio Un artículo Es una categoría grande Y adentro va a tener Distintos componentes ¿Cómo lo uso yo? Normalmente Lo usamos Por ejemplo Para una Para un paper Entonces el proyecto Es el paper Y ahí vamos a ir poniendo Los datos Los materiales O también podría ser Un proyecto Un experimento En marcha ¿Sí? La categoría principal Entonces es el proyecto Este es un ejemplo A ver Vamos a poner más grande ¿Se ve? Más grande Este es un ejemplo De una página De mi página De proyectos Que le saqué una captura Entonces como ven Acá hay Un proyecto Puede ser Un proyecto Estos son compartidos Con Con Becarios míos Con tesistas míos Este no es mío Este Tengo un proyecto Que es con artículos Este proyecto Por ejemplo Es un Un simposio Que hicimos Donde pusimos Todas las publicaciones Entonces si uno Entra en su página De OSS Y le pone My projects Se ve así ¿Sí? ¿Cómo hacemos Un proyecto? Apenas entras El primer botón Grande que vas a ver Es este verde Que es Crear nuevo proyecto Le damos a Crear nuevo proyecto Cuando creamos Un nuevo proyecto Le podemos ¿Qué nos pide? Poner el título Y Un storage location ¿Por qué es importante El título? En general Va a tener el título O de su simposio El simposio que está poniendo O del paper El nombre Corto del paper Como ustedes saben Los títulos Son Útiles Nos dicen sobre las cosas Yo aconsejaría Que pongan un título Lo suficientemente descriptivo Y si es el título De su paper Si está acompañando Un paper Que sea exactamente El título del paper ¿Y por qué es importante El storage? Porque el storage Está relacionado Con distintas leyes De información Y datos Hay storage En Estados Unidos Hay storage En Alemania Y ustedes saben Y ustedes saben En realidad saben Escucharon hablar Que son distintas Las leyes De protección De datos Y de privacidad En distintos lados Yo normalmente Pongo Estados Unidos Creo que ahora Puse Alemania En algún lado La verdad No estoy tan informada No estoy tan informada Como para Para decir eso Pero si alguien Está muy informado Y sabe que quiere Mayor protección De algo Puede poner Alemania O si los países Tienen una restricción De dónde Tienen que estar Los datos Por ahí Tiene que poner En ese país Eso Tiene que ver Con eso Agregar una Afiliación Institucional Si su Afiliación Si su institución Tiene Está conectada A OSF O tiene Algún tipo De Conexión Pueden agregar La afiliación Institucional Acá estaba Lo de La La ubicación Estas son Las ubicaciones Como les dije Puede incidir Después En la privacidad O acceso A los datos Después le pide Que entre En una descripción Y de nuevo No se lo salteen Estas son cosas Importantes O van a ser Importantes Después Esto es editable Además Importante Entonces Lo pueden editar Después Lo pueden editar Ahora Pero no Dejen De hacerlo Lo de Template Si tienen Un template Si tienen Una plantilla Usan Esa plantilla Si no Directamente Van llenando Los capos Bueno Creamos El proyecto Vamos Entonces A trabajar A hacer Poner cosas En el proyecto ¿Sí? Vamos entonces A Hacer cosas En el proyecto ¿Cuál es la ¿Qué pasó? La Vista principal Es una wiki Ahora vamos a pasar A ver Cómo es Que empezamos A llenar En esa wiki Antes Vamos a ver Otra cosa Vayan haciendo Vayan haciendo Y prueben Porque La mayoría De las cosas Son editables Salvo el Preregistro Claro Jeje Bueno Entonces Uno es La descripción Que Ya la pusimos Después Pero ahora Vamos a ver De nuevo Cómo Queda Una de las cosas Tricky Fue Agregar Colaboradores Lo primero Que les tengo Que decir Es que Todos los Colaboradores Se hagan Una cuenta En OSF Porque Así Se linkea El proyecto A la cuenta De los colaboradores Por ejemplo Este es mi grupo El grupo No es mío Son personas Es el grupo De becarios Que trabajan En el lab Entonces Todos se hicieron Cuenta Entonces Vamos a agregar Colaborador ¿Qué hacemos? Le hacemos Clic En Add Se abre Un campo Ponen El nombre Y Lo seleccionan Si ya tienen Una cuenta Si no tienen Una cuenta Si no No les sale Quizás Le tienen que pedir Que les pasen El link Me ha pasado Con gente Que tenga Apellidos Un poco más Comunes Donde hay 15.000 Opciones Y es muy Difícil El descubrimiento Y entonces Le piden El link Ponen El colaborador Y Le dan Los permisos Los permisos Pueden ser De edición O solamente Lectura Si contribuyen Si contribuyen Bien Y esto Es algo Que Es importante De hacer Language No lo llené No lo llenamos Tendríamos que ponerlo Spanish Fíjense Que le puse También Subí un poco Le puse Funding Support Information Y ahí se les abren Unos campos Que también Van a llenar Quien es el Funder El nombre El El nombre Del subsidio El código Del subsidio ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta acá va bien? ¿Sí? Digan sí o no ¿Sigo? Sí Bárbaro Bueno Entonces Ya tenemos Los metadatos ¿Qué ponemos En el proyecto? Ahora está todo Alrededor El título La descripción Los autores ¿Quién los financió? Pero Adentro del proyecto No hay nada todavía ¿Qué ponemos Adentro del proyecto? Ahí Volvemos al proyecto O le damos a Files USF es navegable Desde distintas Formas A veces uno hace Click en Por ejemplo Aquí En el nombre Del proyecto Si uno está En un componente Del proyecto Acá va a haber Como un fork Hacia arriba Con el título Del proyecto principal Haciéndole click Ahí uno puede Volver al proyecto Principal O puede ir Navegándolo Por acá Files Fíjense Una vez que uno está En el proyecto Ya Está Contributors Están los settings Y no tengan miedo De ir cliqueando Porque en todo caso Se vuelve para atrás Para adelante No es muy No te Castiga por nada Entonces Uno está en el proyecto Una vez que uno Configuró el proyecto Lo primero del proyecto Es si es público O privado El proyecto Inicialmente Puede ser público O privado Eso está acá arriba ¿Ven? ¿Sí? En general Uno inicia Con el proyecto De forma más o menos Privada Y cuando piensa Que ya está Votable Lo hace público ¿Por qué es importante Mantenerlo privado? Muchas veces Queremos mantenerlo Privado Porque por ejemplo Va a acompañar A un A un artículo Entonces Lo queremos mantener Privado Lo que les voy a comentar Después Es que podemos hacer Links Anonimizados Al proyecto Y a los distintos Componentes Del proyecto Entonces Si el proyecto Está acompañando Un artículo O una presentación A un congreso Por ahí lo queremos Mantener privado Ahora hay otras Modalidades De publicación Que es todo público Todo público Bueno Eso es Lo moderno Digamos Pero nosotros En general Lo queremos mantener Durante un tiempo Privado Entonces El primer setting Es Privado Le hacemos Pública Privado ¿Sí? ¿Está bien? De eso quiere decir Solamente está compartido Por los Que pusimos Como colaboradores Lo primero que hacemos Es llenar La wiki Principal Esta es una Terminología Que quizás Los más jóvenes No la entienden Así que La wiki Quiere decir Es un documento El documento Donde se Escribe Sobre el proyecto El documento Principal Que uno ve Cuando Abre el proyecto La descripción Del proyecto Es una wiki Una wiki Es una forma Particular De documento Que se ve así Que se edita Acá al costado Con esta Forma De edición Y acá Va apareciendo Lo que uno Escribe No sé Si vieron Una wiki Si editaron Una wiki Aquí hay un Ejemplo Que yo puse Del mío Ven acá Yo escribía No Este no es el mío Este es de otro Este es del que ya vi ¿Sí? Mentira Entonces Acá escribe Y así se ve Y eso va después A Lo que va a ser El componente De descripción Del proyecto Esta es la wiki Principal Y después Cada componente Que pongamos Al interior Del proyecto También va a tener Una wiki ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Mentira Este es el que viene Pero vean Cómo es la forma De edición Que es Rara Pero es propia De las wikis Y esto Es en la home Lo que va a aparecer Aquí en la descripción Una vez que Generamos La información Básica del proyecto Como les dije Hay que ir agregando Componentes ¿Sí? Las partes Del trabajo Para lograr esto Se usan Los componentes Los componentes Son en realidad Pequeños proyectos Dentro del directorio Proyecto Tienen Básicamente Una estructura Similar Entonces ¿Qué hacemos Para agregar Componentes? Esto es un recorte De lo que estábamos Viendo ¿Sí? Acá está la descripción Que la escribimos En la wiki Acá hay un espacio Que todavía está vacío Acá está citation Que si uno le abre Es como van a citar esto Y Vamos a agregar Un componente Acá veo Preguntas ¿Esta descripción Del proyecto Siempre será pública O tenemos la opción De ponerlo privado Para los colaboradores? Buena pregunta El proyecto El proyecto Tiene una estructura Neste ¿Sí? El proyecto Los componentes Si el proyecto Está seteado Como privado Nadie ve Nada Es privado ¿Sí? Uno puede poner El proyecto público Y los componentes privados ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctora Bueno, entonces Uno pone Entonces dijimos Está el proyecto Está la descripción Están los colaboradores Está seteado en privado Tiene metadatos Vamos a agregar Un componente ¿Qué va a ser un componente? Como dijimos antes Un documento PDF Una matriz de datos Imágenes Video Hemos puesto nosotros ¿Sí? Que son O Subdocumentos PDF ¿Sí? O incluso Un subcomponente Que nosotros vamos escribiendo Y que vamos a branchear más Eso no lo hice nunca Pero se podría ¿Sí? Entonces Vamos a agregar Un componente En la página principal Del proyecto Le ponemos a Ad component Este sí Es un ejemplo Del mío Esto es un ejemplo De un Esto iba acompañando Un paper Que está en revisión No lo cuenten Porque está todo Anonimizado En la revisión ¿Sí? Y entonces Esta es la Fíjense Acá se abrí Para abajo La flechita Para que vean Cómo se ven Las citas Por ahora Por ahora Por ahora se ve Así Uno le podría Eventualmente Sacar un DOI Y ponerlo Con DOI Y fíjense ¿Qué componentes Pusimos nosotros Acá? Que esto es algo Muy clásico Que lo estamos Haciendo ahora Los datos El script De análisis Materiales Que en este caso Son Videos De sesiones Experimentales Cada componente Que uno va agregando Se va agregando En el Costado Aquí En files Uy no tengo No le puse Nada aquí ¿Cómo lo voy haciendo? Añado Este es algo Más complejo Entonces ¿Qué hice? Agregué un componente ¿Sí? Agregué un componente Subí Los datos O subí Y le elegí Un cosito Un loguito Y vean que están todos En concandadito Eso es que Están privados Acá hay un Ejemplo Este es otro ejemplo Nuestro Que es más Tiene más Componentes Porque este tenía Preregistro Y luego Tuvo una Adendo Una adenda Una corrección Del preregistro Tiene las tareas Experimentales Tiene Este es el preregistro Tiene además Fíjense aquí Un Póster Que salió Que lo añadimos Al proyecto Entonces cuando el proyecto Salga Esto iba acompañando Al paper Pero cuando el paper Salga Puede salir también Agregado Aquí Y también puede salir El póster Que acompañaba Que todo está basado En los mismos datos ¿Sí? Bueno ¿Cómo? Subimos los componentes Creamos los componentes Vamos a ver Sí, está bien Quiero crear un componente ¿Cómo lo hago? Le pongo El nombre Aquí hice uno Para mostrarles Entonces este se llamaba Presentación ¿Sí? Hice un proyecto Lo tengo que borrar Le puse el título Le puse un Storage Location Le pongo la licencia Esto de la licencia También es importante En general La licencia que se usa Es CC BY 4.0 Algo así Es una licencia Que permite La cita Sin copyright Con atribución Del Del autor Es una Licencia abierta Pero no abierta de todo Dice que tiene que Citarse el autor Estoy creando el componente Le pongo el título Le pongo el Storage Le pongo el título De licencia Le pongo la descripción Nunca puse Datos Materiales Lo que toque poner Que son Los datos De tal experimento Y aquí Cuando le hago clic A la categoría Sale La elección De ¿Dónde están? Ahí está Estas cositas Están lindas Entonces Ahí uno le pone Son O es un proyecto Vieron que Vieron en mi En lo principal Que yo les había mostrado Que tenían todos proyectos Pero uno tenía Comunicación Que era la organización Del simposio ¿Sí? Esto se puede hacer En el proyecto Y se hace En cada componente Como les dije Un componente Es un proyecto Adentro del proyecto O puede poner Hipótesis O puede poner Métodos Le elige uno de estos Y lo crea Al componente Entonces una vez creado Hacemos clic En el componente ¿Ven? Lo que les decía Se nestea Está nesteado El componente Está nesteado En el proyecto Entonces tengo Un proyecto Presentación OSF Y El componente Presentación OSF Data ¿Cómo hago Aquí Para ponerle Cosas Drag and drop ¿Dónde está? No Ahí está Es drag and drop Arrastro Del Del escritorio O de Donde esté De la carpeta El video Arrastro La base de datos Arrastro Y lo tiro acá Y lo copia Lo aloja ahí ¿Sí? Por ahí hay otra forma Pero nosotros Lo hacemos así Simplemente Y lo tiramos ahí Y entonces acá Como dijimos Le Le podemos poner un tag Miramos Cómo es la cita ¿Sí? En general Esto va a heredar Como dijimos Las propiedades Del proyecto Los contributors Van a ser los mismos Si es público o privado Va a ser lo mismo Todos los metadatos Van a ser los mismos Pero Fíjense que uno Puede cambiar Y cambiar Los contributors O cambiar Otras cosas Cambiar los settings ¿Sí? Acá veo cosas En el chat Así Preguntas Preguntas ¿No? Bueno Entonces uno puede Cambiar Las cosas Esto Les quería comentar Respecto De Ven que pueden borrar Los componentes Pueden borrar Los componentes Pueden borrar proyectos Uno puede Pedirle Dentro del componente En settings Uno puede pedirle View only links Que son links De solo vista Y además Uno puede pedirle Que anonimice Esos links Y entonces Eso es lo que ven Cuando ustedes Reciben Un proyecto Reciben Un paper Para revisar O mandan Un proyecto A revisar Y le ponen El link Este Que es anonimizado Y de solo lectura Para que los revisores Puedan corroborar Que si tiene Los datos Si tiene El script Si tiene Los materiales Acá hay Una pregunta ¿No? Están pidiendo Entonces Que Contesten Un cuestionario En el chat De estos paréntesis Están pidiendo En el chat Que contesten Un cuestionario Esto es muy útil Nosotros lo hemos usado Mucho Entonces ¿Qué uso le damos A esto? Cuando estamos Mandando un paper Ponemos ahí Los materiales El script Lo que vieron ahí Anonimizamos todo Y en el paper Lo linkeamos Ahora también Otro uso Que le están dando Es Los proyectos De PSA Te añaden Como colaborador A uno De los componentes Del proyecto Mientras el proyecto Está going Es decir Antes Entonces Por ejemplo En el proyecto Que estamos haciendo Ahora Yo tuve acceso A Todos tenemos acceso A A Ethics ¿Sí? Y tenemos que subir Nuestro Repositorio De comité De ética En otro Proyecto De PSA Que estaban Había que mandar Un pequeño Videito Mostrando Cómo tomabas La tarea Para chequear Que todos los laboratorios Lo estuviéramos Haciendo bien Entonces En un componente Del proyecto Nos dieron acceso A todos los Que estábamos Colaborando Y teníamos Que subir Nuestro Video ¿Se entiende? Entonces Eso Permite No solo Crear un proyecto En un laboratorio Chico Cuando estás Mandando el paper Sino Como plataforma De colaboración Porque dependiendo Porque dependiendo De las distintas Tareas Le das acceso A un componente Del proyecto Y se centraliza Ahí la actividad ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora sí Hay otra Una pregunta Preguntan Si los links Anonimizados Son Son El conjunto Completo De los componentes O componentes Individuales Se puede hacer Por componente Individual Fíjate que aquí En este ejemplo Que estoy haciendo Lo estoy haciendo Solamente Para este componente Entonces Está todo el proyecto Privado Y solamente Le muestro O tienen un link Para datos O solamente Tienen un link Para datos Y script Y el resto Del proyecto No lo ven Es privado Bien Hay otra Pregunta Cuando hablamos De componentes Hablamos de todos Los archivos Que podamos asociar A un proyecto Y después Hay componentes Que sean archivos De Word Que sean editables Simultáneos Como en Google Docs Gracias Hay una función De De OSF Que son los Add-ons Que se intercomunica Con otras cosas De afuera Eso yo no lo usé Mucho nada Voy a ir para atrás Público Dónde están Los add-ons Estoy recorriendo El documento Aquí Add-ons ¿Sí? Entonces Vos podés Sinquear Tu proyecto Con lo que está pasando En otros Repositorios Otras Plataformas ¿Sí? Y creo que ahí Hay un Sinqueo Con 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 los documentos De De Google Yo no lo usé Pero creo que está Podés subir A ver si nos entendemos Podés subir Un documento De Word Podés Subirlo A la Wiki Al documento De Word Y entonces Todos Todos los que tienen Permiso de edición Lo editan Ahí Al documento Es decir Como forma De colaboración Por lo menos Se me ocurren Estas dos Una que lo pongas En formato editable En la Wiki Y que otros Tengan permiso De edición Y otra forma Es Sinquearlo Con Alguna otra Plataforma De 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 Colaboración Pero también Sí También se puede mandar El proyecto En general Un link Un link Anonimizado Al proyecto General Sí Lo que pasa Es que cuando vos Describís Los datos Y además Te piden Declaraciones De datos Abiertos De script Abierto Entonces vos tenés Que ser más Específico Y decir Los datos Están acá En este link Los El script Está acá En este link Se podría mandar El proyecto En general Sí El tema es que Si vos lo mandás Al proyecto En general Van a ver Todos los otros Forks Que hiciste Que quizás Algunos No querés Que lo vean Es como más Mejor buena práctica Decir Y los datos Están acá Y que uno haga clic Y que vaya directamente Al componente De datos ¿No? O sea Me ocurre ¿Sí? Bueno Respecto De la colaboración Que no me metí Mucho De usarlo Como plataforma De colaboración Una función Es esta Que distintas Personas Pueden Editar Otra función Que nos Comentaron Que Lo enfatizaron Mucho Y nosotros Nunca lo usamos Es Ven este globito Que hay acá Que está En todos Los componentes Y está En el proyecto Está en todos lados Esto es de comentarios Entonces Los que están En el proyecto Pueden ir Añadiendo Comentarios Ahí No sé si se borran Creo que no se borran Nunca lo usé Pero lo podrían probar Como forma de Interacción De un grupo Lo que no Comenté Tampoco Que no se ve A ver Es que Todos los cambios Que uno va haciendo Van quedando Van como Dejando Un rastro Abajo A ver Dónde se ve No se ve Ningún lado Malísimo Cuando uno Entra A un proyecto En la parte Principal Del proyecto Abajo A la derecha Va diciendo Tal persona En tal En tal fecha Tocó tal documento O hizo tal cosa O creó este componente O editó este componente Y eso va creando Un log Del proyecto Que está A la derecha Abajo Si usted da Acceso al proyecto Van a ver ese log Por ejemplo ¿No? Quizás no le interesa Eso Entonces uno Va viendo Todos los cambios Que hubo Todas las ediciones Que hubo Ya sea en un componente Los componentes También pasan Ya sea en un componente O en el proyecto Principal Eso se ve A ver Si hay algún No Acá está creado Bueno No hay una captura De pantalla Que lo muestre Es así Uno ve Todo el El recorrido Es acá Acá abajo Donde se ve Uno ve Qué persona Qué día Y qué hora Editó tal cosa Creó tal cosa Borró tal cosa No adentro No la frase exacta Que borró Sino Referido a los componentes O los archivos Que uno va Usando Acá se ve Un poquito ¿Ven? Present Activity Se llama Ahí este Yo lo creé Entonces ahí También hay Un log De qué fue Pasando En el proyecto Bueno Otras funcionalidades Para comentar Una vez que uno Terminó Y pone el proyecto El proyecto Se pone público ¿Sí? Uno publicó el paper O hizo lo que tenga que hacer Y uno puede poner El proyecto público Cuando el proyecto Es público Puede poner Que otras personas Puedan comentar No sé cómo funciona Porque nunca Porque nunca me pasó Pero me imagino Que te avisan Que te comentearon Algo Otra cosa Que pasa Cuando uno Pone público El proyecto Es que uno Puede ver Los analytics Para la gente Que le guste eso Para la gente Más de este siglo Que le guste ver Los analytics De las cosas Cuánta gente entró Cuánta gente Lo vio Qué componentes Se miraron más Uno puede ver Los analytics De su proyecto O incluso De un componente En particular Una vez Que se pone público Cuando es privado No hay analytics Bueno Y hay otras Funcionalidades Como conectar Proyectos Entre sí Un ejemplo De esto Es Por ejemplo Si hice un Preregistro Y después Lo quiero conectar A un proyecto Son como Comillas Dos proyectos Distintos Y son la categoría Principal Y los tendría Que conectar ¿Sí? Bueno Hacer público Hacer público Cuando uno Hacer público Le va avisando Qué vas a hacer Público Qué no vas a hacer Público Acuérdense Que si hacen público Un proyecto Van a ver Todo el log De abajo Que les mostré También Puede crear Doys En el proyecto Eso nunca lo usé Porque no sé Cómo me imagino Cómo entraría Cuando algo Está publicado Una vez lo usé Pero para el Simposio Creo que creamos Un doy Para el simposio Creo Pero bueno Puede tener Un proyecto Con doy Puede Como les dije Linkear O sincronizar Con otras Plataformas Esos son Adons Lo que les conté En los comentarios Puede dejar Mensajes Preguntas De actividad Alertas Sobre Mencipiento Reportes De carga De informes Las analíticas Que les comenté Que se ven así Cuando el proyecto Es público Ya les dije Hay plantillas Que pueden usar Y luego está Todo el tema Del pre-registro Que va para Una charla Entera Así que Sepan Que es la Plataforma Por excelencia Donde uno Sube un pre-registro Y lo conecta Después con el proyecto Y hay Dentro de los pre-registros Ahora vamos con los pre-prints Dentro de los pre-registros Hay distintas Eso es un pre-print Dentro de los pre-registros La misma plataforma De USF ¿Dónde están los pre-registros? Tiene distintas Formas Si saben lo que es un pre-registro Esto les va a querer decir algo Si no Tenemos que hacer toda otra charla Un pre-registro Es un documento Timestamp Inalterable De Cómo uno va a conducir El estudio Con las hipótesis Los materiales Es el cálculo del tamaño De la muestra Según el poder estadístico Es lo que Le da mayor fuerza A la Investigación Confirmatoria A la investigación De prueba de hipótesis Y El pre-registro En USF Tiene distintos A que quería llegar El pre-registro Tiene Distintas plantillas O sea USF Para hacer un pre-registro Ya tiene Uno puede venir Con un pre-registro Libre Pero es muy útil Usar Las plantillas O los templates Que tiene Que le van pidiendo Cuáles son las hipótesis Cuáles son los criterios De Exclusión y exclusión De la muestra Cómo calcula El tamaño del poder Cómo va a ser esto Las plantillas Lo van guiando En cómo hacer El pre-registro Hay un pre-registro Más genérico Hay una plantilla Más flexible Hay un pre-registro Para revisiones Sistemáticas Este es el de Van Viris Sorolla Que es para Psicología social Pero a nosotros Nos resultó O a mí Por ejemplo Me resultó útil También para pensar Investigación en psicología Cognitiva Educacional Es muy lindo Este template El de Aspredicted Que es más Simple Más sintético Más Y el cualitativo Que no lo vi nunca Y el de Register Reports Que es para Reportes registrados Todos estos pre-registros Lo que yo sugiero Es que primero vayan Y se descarguen el doc Miren cómo es Hagan el doc Afuera O sea Fuera de OSF Y después Vayan a la plantilla De OSF Y van llenando Van cargando Con lo que ya pensaron Porque la verdad Preparar un pre-registro Lleva bastante Trabajo No es algo que uno Abra en OSF Y lo va llenando No Es muchísimo trabajo Pero sí les sugiero Que miren A mí En la investigación Experimental Este es bueno Es interesante Y el estándar De OSF Es interesante Nunca vi el de La revisión sistemática Pero podría llegar A ser interesante Y fíjense Que también hay Incluso Un pre-registro Para la investigación Más cualitativa Finalmente Otra cosa Que comenta Este documento Que pueden ver Es Los Pre-prints Que uno puede Todo esto es Preregistro Que es Echarlo en sí misma Y finalmente Uno puede Subir Al Un documento Como pre-print ¿Sí? ¿Dónde está? Acá Donde uno Haga pre-print Draguea El pdf Aquí Y va siguiendo Los pasos Para el pre-print Eso también Requiere Otro Podemos verlo En otra Pero pueden ir A verlo En el Documento Y por mi parte Eso es lo que Quería presentar No le tengan Miedo Es una Herramienta Muy útil Y como toda Herramienta De software Se aprende Usando Usenla Y aquí Termino Esta Introducción ¿Tienen Preguntas? Yo no Muchas Muchas gracias Más preguntas Quería Nadia Quería Decir Algo Así que Le cedo A la palabra A la Doctora Nadia Creo que Quedamos Muy bien Y no Y no Quisiera Agregar Muchísimo Más A mí Se me Hizo Muchas Gracias Quedó Muy Se me Hace Mucho Más Claro Espero Les quite El miedo Utilizar OSF Les Se los Recomiendo Muchísimo Desde Si eres Estudiante De posgrado Así Estás Empezando A hacer Ya Colaboraciones Más Grandes Internacionales Les Sirve Mucho Desde Yo Que soy Tutora Académica Como Para Para Enseñarles Si eres Tu estudiante A tu Tutora Sí Mira Aquí Hicimos Este Cambio Esta Fecha Y Le hicimos Por esto Y esto Y el Otro Que Muchas Veces A nosotros Se nos Va Y Decimos No Yo Te Dije Que Hicieras Esto Y ahí Tienes Evidencia Escrita De que Tu Tutora Te dijo Una Cosa Y Fue Otra Cosa También Te ayuda A que no Se te Pierdan Tus Bases De Datos Tus Scripts Para Hacer El Análisis De Datos Te ayuda A Organizar Generalmente Todo Entonces Yo les Recomiendo Que lo Empiecen Usar Desde Ahorita Para Tener Una Buena Práctica En Ciencia Entonces Yo digo Que Lo Vamos A dejar Aquí Tenía Yo Idea De Presentarles Proponerles Empezar A trabajar Con Datos Secundarios Que ya Tienen PSA Pero Creo Que ya Sería Demasiado Entonces Lo Que voy A Hacer Les Pedí En El Chat Que Si Podían Contestarnos Es Un Google Forms Que nada Más Es Poner Su Nombre Darnos Un Poco De Retroalimentación Sobre La Sobre La Plática Y Ahí También Poner Sus Correos Y De Ahí Ponernos De Acuerdo Para La Siguiente Junta O Webinar Que Pudiéramos Empezar A Tener Y Con Eso También Darles Muchísimas Agradecerle Mucho A la Doctora Y A Linda Y A Carla Por Todo el Esfuerzo Que hicieron De La Traducción Y Estar Coordinando Y Todo Y A Ustedes Por Estar Aquí Y Estarnos Escuchando Cualquier Cosa En La Que Podamos Ayudar Cualquier Pregunta Aquí Estamos Cualquiera De Las Dos Y Hay Que Empezar A Usarlo Estamos En Comunicación Cercana Con Gente De OSF Entonces Si hay Algo Que Les Gustaría Que Pudiéramos Sugerir O Alguna Plática Que Pudiéramos Pedirles Que Que Nos Que Nos Pudieran Entrenar A Nosotros Para Poder Nosotros Dar La Plática Cualquier Cosa Pónganlo Ya sea En el Cuestionario O Mandarnos Un Correo A Nosotros Y No Queda Más Que Agradecerles Muchísimo Su Tiempo Por Estar Aquí Voy a Dejar De Grabar Por Si Hay Alguna Pregunta Que Quisieran Hacer Sin Sin La Grabación Pregunta